En el gimnasio de disciplina sin balón de la Pintana, decenas de niñas y niños realizan duros entrenamientos para llegar a ser destacados pesistas algún día. Todos ellos son guiados por Víctor Valderrama, jefe técnico de la rama de levantamiento de pesas de la comuna. Su seguimiento a cada uno de estos jóvenes ha permitido consolidar un equipo bastante competitivo en cada una de las categorías. Van seis deportistas de la comuna, en sus respectivas categorías de edad, tengo un sub-12 también que va a competir, Benjamín Allende, tiene 10 años y vamos a ver cómo se viene esta competencia. Hay más de 140 inscritos en todo el país, así que esperamos que tengan una buena participación. Con el foco puesto en el Nacional Sub-15, la metodología de trabajo aplicada a cada alumno ha ido evolucionando de acuerdo a su género y edad. Durante varias semanas ellos han ido incrementando sus cargas, con el fin de llegar lo mejor preparados posible a la justa que reunirá a la elite de la halterofilia juvenil chilena. La escuela formativa estaba funcionando tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y ahora ya en preparación al Nacional Sub-15. Hemos entrenado todos los días para tener una mejor participación. Los deportistas han subido sus marcas, han tenido buena preparación física, así que esperamos tener una buena competencia. Les deseamos mucha suerte a estos jóvenes pesistas que nos representarán ante todo el país en la Cuarta Región. ¡Fuerza muchachos!